Por tu cariñoso afecto que nos das día a día, es de Dicépolo. Ahora, tanto me asusta una vida, que si en la calle me apina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da, es haber estado tan gil. Si recién me desayuno con lo que he salido ayer, no hay de a mí que me engroquean dos embustes de mujer. Hoy me entero que su mamá, noble viuda de un guerrero, en la chorra de mamá, que pisó la treinta y tres. Y he sabido que el guerrero te murió, señor, ni murió ni fue guerrero, como me dijo. Compañeros de trabajo, amigos y demás deudas, me acompañan con él. Vos pensabas, sí.